Mi hijita chula, hoy lo voy a intentar otra vez. Me voy a llevar a la Luisita. Vieras cómo está ella emocionada. Marta, vamos a ir con mi abuelita a esperar a mi papá. Ay, Jesús, qué guapo, don José. Martita, ahí te encargo a mi Melvita el día de hoy, por favor. ¿Me parezco a él? Eres igualita a él. ¿Y usted cree que haya juntado bastante para construirme la casita para mis muñecas? No se cansa de venir todos los días. Su chamaco ya no va a regresar. Él vendrá. Él lo prometió. Además, yo creo que él está preparando una sorpresa grande para ti. Él lo prometió. Gracias por ver el video.